¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay, es ese! ¡Ay, yo me la vi! ¡No! ¡No la viste! ¡No la filmaste! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Tú me la tiraste así? Sí, mi saludo. Como caminas con pocas peorías. ¡Déjame! 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 ¡No, clico tomado! ¡Puro calo tú! ¡Déjame! ¡Ay, hijo al revés! ¡Puro huarco! Ahí va el médico que lleva sangre de ella. ¡Déjame! 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 ah por eso cerramos, a tiempo salimos